Omani García La FAN La FAN La FAN Te voy a hacer la historia bíbula, sensato pa' que la conozcan Y un y la mesa está servida, la sobra está caliente Ready pa' sogar la boca Mister todo el mundo El taxi Sensato del patio Omani García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paró el taxi Yo, 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 yo me paró el taxi Ella está por un ensinante No me importa si te es lazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paró el taxi Yo, 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 yo me paró el taxi No me importa si es casada No la quiero vintanando Yo no quiero que sea solo para mi Yo, yo, yo me paró el taxi Yo, 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 yo me paró el taxi Ella sabe de todo Todo, todo, todo 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 En el taxi La conocí caminando por un bar street Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo Oye, mira esa mujer, está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula, y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva, que hace vino, sí, hace vino. Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me paró el taxi, yo, 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 yo me paró el taxi, ella está por un ensinante, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me paró el taxi, yo, 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 yo me paró el taxi, no me importa si es casada, no la quiero vintanando, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me paró el taxi, yo, 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 yo me paró el taxi, ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 yo la conocí, en un taxi yo la conocí, le dije tú tienes novio, ella dijo que sí, como así, entonces que tú haces por aquí, tú me lo paraste, el taxi siéntate aquí, si, can I get a kissy, can I get a jiki, you look like a friki, dame cerebro y pinky, tú de dominiki, te pone kinky, you put it in places, that I would never think it tried. Ella se bebe dos botellas de vino, para que se vea más fino y sea bueno pa' los intestinos, pero no, a ella lo que le gustan son los masculinos, para ella se le vino, ¿qué? que ella se vino. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo, ella hace todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí. Ella está por un ensinante, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí. No me importa si es casada, no la quiero vintalando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Ella sabe de todo, 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 todo 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 La fantástica de Emma, y tú Le voy a hacer la historia, bíblica, sensato, pa' que la colocan Yo, 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 yo Andiamo a comando.